Como parte del Plan Invernal 2021, personal del Ministerio de Obras Públicas realizó acciones de prevención de riesgos en la playa El Mahawai de la Libertad. Con maquinaria, el MOP hizo obras de limpieza y destape de la Bocana, que debido a los oleajes en época de lluvia se llena de arena y no permite la circulación del agua. De acuerdo a Romeo Rodríguez, ministro de Obras Públicas, las medidas pretenden reducir las posibilidades de inundaciones en las comunidades que viven cerca de la playa. Poder salvaguardar a cientos de familias que viven en la zona. Familias que sus viviendas, que su patrimonio pudo haber sido afectado debido al próximo invierno que se avecina, pero con estas obras de prevención que estamos realizando vamos a poder darle una mayor seguridad. Hay un montón de viviendas que están en lo bajito, esas viviendas se llenan de agua y antes nos tocaba pura pala tener que venir a abrir el estero cada vez que se ha inundado. El funcionario aseguró que se ejecutan labores similares en otras playas del país como el Tunco y Barra Salada en Sonsonati.